Cosas que llegarán próximamente a Free Fire Número 1 Nuevas Skin de Paracaídas con Nueva Colaboración Número 2 Nuevas Skin de Pared Globo Número 3 Nuevas Skin de Moto y Carro ¿De dónde se sacó la información para este video? Lo dejaré en la descripción para que vayan a verlo por ustedes mismos